En lugar de estarlas retrasando, porque esa es la imagen que se causa lamentablemente. A nosotros nunca nos dijo una reunión que iba a capacitar a Maristas. Si lo hubiera dicho, pues ya se lo hubiera dicho a ustedes. Y eso sí nos desconcierta, porque todos sabemos realmente si hay una verdadera voluntad de apoyar a León o no. Sin embargo, el gobernador le atribuye esto a fobias hacia la persona de Carlos Amarillo. Yo no sé de quién, pero si hablamos de fobias, tendríamos que hablar de la gran mayoría de todo el pueblo de Guanajuato. En su caso, en sus comentarios, ¿no obedecen apoyos? No, no, no. Es exigir resultados a un servidor público. Porque nosotros somos ciudadanos. Además, en mi caso particular, soy representante de un sector que está muy preocupado. Y además, pagamos nuestros impuestos y tenemos todo el derecho de exigir resultados a Samarripa o al que sea. En este caso, el que no los ha dado, pues es la fiscalía. ¿Hay demasiada protección a la figura del fiscal, presidente? ¿Hay mucha protección a la figura del fiscal políticamente hablando? Pues hay mucha confianza, ¿no? Y en base a esa confianza, tiene que responder y dar resultados.